Y si quieres, me conmigo, me conmigo, pero tienes que ayudar, la ves que la hace, un límite llamo, y ahora escribo su canción. Vaya nomás, y no es mirarle como su mirada Y no alarde como la madre, la que me será Trata de disimularme más al mar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, si me acroches me voy a extrañar En la tempestad, no existan nuevas razones para denunciar Voy a ir más, voy a ir más Si no todo se llegó tristeza, ya no existe el paso Voy a ir más, voy a ir más Voy a ir más, voy a ir más, voy a ir más Inexplicable como su mirada Inigualable como la madre, la que me será Trata de disimularme más al mar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, sin reproches me voy a extrañar En la tempestad, no existan nuevas razones para denunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, sin reproches me voy a extrañar Voy a cuidar de la soledad Y aunque existan nuevas razones para denunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie más